Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales correspondiente a la convocatoria de julio del 2020 propuesto en Castilla y León para el acceso a la universidad. Vamos a comenzar con el ejercicio primero propuesto que dice que se considera un sistema de ecuaciones lineales en función del parámetro A, clasificar el sistema según sus soluciones para los diferentes valores de A. Bueno, pues lo vamos a hacer por el método de Gauss, teniendo en cuenta la definición de rango de una matriz por el método de Gauss. Recordar que el rango de una matriz es, después de tratar de hacer ceros en las filas, de hacer todo el número de ceros posibles en las filas de la matriz, el rango coincide con el número de filas que tengan al menos un elemento distinto de cero. Así que vamos a partir de la matriz del sistema. La matriz asociada al sistema es la matriz de los coeficientes, de las incógnitas X y Z, que serían las tres primeras columnas, a la que le añadimos la columna de los términos independientes de cero, dos, menos uno. Y observamos que aquí esto tiene un parámetro que es el parámetro A, que aparece aquí en la fila tercera, columna tercera. Y el rango de estas matrices va a depender, tanto de la principal como de la ampliada, va a depender de A. Así que vamos en principio a estudiar, vamos a aplicar el método de Gauss, haciendo ceros por debajo de la diagonal, para lo cual, para hacer un cero en donde está el menos tres, a la segunda fila le voy a sumar la primera multiplicada por tres, aquí lo tengo indicado, y a la tercera fila le voy a restar la primera. De esa manera voy a hacer un cero en el uno. Así que obtengo lo siguiente. Menos tres más tres, cero. Dos más tres por dos, seis. Seis más dos, ocho. Menos cinco más tres, menos dos. Y dos más tres por cero es dos. Bien. Entonces, en la segunda fila quedaría así, con un cero en donde estaba el menos tres. Ahora, lo que hago es, la tercera fila le resto la primera y quedaría uno menos uno, cero. Obteniendo un cero aquí, dos menos dos, cero. Yo tengo otro cero aquí. Aquí ya me a todos pájaros de un tiro. Menos a, menos uno, es menos a, menos uno. Eso lo indica porque queda la suma en función de a. Y menos uno, menos cero, menos uno. Bueno, entonces, ahora, una vez que ya tengo el mayor número de cero, ahora digo yo, bueno, ¿y dónde puedo hacer otro cero? Otro cero lo puedo hacer aquí, con a. Y si no, pues a ver, por ejemplo, aquí, si yo multiplico por dos el menos uno y se lo sumo al dos de arriba, me queda un cero aquí. Pero deshago, entonces estoy deshaciendo este cero de aquí porque quedaría dos por cero, sería cero, dos por cero, menos ocho. Entonces quedaría menos ocho, con lo cual deshago el cero. Así que no puedo seguir haciendo ceros. He finalizado, por tanto, el procedimiento de Gauss. Entonces, a partir de aquí, ¿cuál es el rango de la matriz ampliada? La matriz ampliada es toda la matriz, y la matriz ampliada tiene al menos tres filas con un elemento distinto de cero, porque aquí tiene el menos uno. El menos uno, que es distinto de cero, y además no depende de a. Por lo tanto, tiene tres filas con al menos algún elemento distinto de cero. Eso quiere decir que el rango de la matriz ampliada es tres, independientemente de lo que valga a. Así que, conclusión, el rango de la ampliada es tres para cualquier valor de a, porque valga lo que valga a, aunque aquí sea nule, esto siempre me va a dar menos uno, y es tener un elemento distinto de cero. Sin embargo, para la ampliada, no, porque para la, perdón, para la principal, para la matriz principal, que es la matriz de los coeficientes de las incógnitas, si menos a menos uno es cero, el rango va a ser dos, porque si menos a menos uno es cero, ahora esta fila es, en la matriz principal, todos tienen cero, entonces el número de filas que al menos tiene un elemento distinto de cero son dos. Así que el rango sería dos, si menos a menos uno es igual a cero. ¿Y para qué valores menos a menos uno es igual a cero? Para a igual a menos uno, lógicamente. Despejando de aquí a, a queda menos uno. Entonces ya sabemos que si a es igual a menos uno, el rango de a es dos. ¿Y si menos a menos uno es distinto de cero? Si menos a menos uno es distinto de cero, entonces este elemento es distinto de cero dentro de la tercera fila de la matriz principal, con lo cual tenemos tres filas con al menos un elemento distinto de cero, y por tanto el rango sería tres. Así que el rango sería tres si a es distinto de menos uno. Entonces tengo dos casos. ¿Qué casos tengo para clasificar el sistema? Tengo dos. El primer caso es el caso a igual a menos uno. Si a es igual a menos uno, el rango de a es dos y el rango de la ampliada es tres. Si los rangos son distintos, por el teorema de Rousset, sabemos que el sistema es incompatible. Es decir, que no tiene solución. ¿Y si a es distinto de menos uno? Si a es distinto de menos uno, el rango de la matriz principal es tres y el rango de la ampliada es tres también. Por lo tanto, coincide con el número de incógnitas y el sistema, en este caso, es compatible y determinado. Es decir, tiene solución única. Bueno, pues entonces ya está clasificado el sistema según los valores de a. Y ahora vamos a resolverlo para a igual a menos dos. Entonces, para a igual a menos dos, voy a la matriz obtenida una vez que he hecho el método de Gauss y sustituyo a por menos dos. Y sustituyo, y sé además que para el caso a igual a menos dos, estamos en el caso distinto de menos uno, el sistema tiene solución única. Así que sustituyo por menos dos y queda a menos menos dos es dos menos uno, uno. Lo demás queda igual porque no tiene a. Entonces sustituyo a por menos dos y me queda esta matriz. ¿Y a qué ecuaciones equivale? Pues bueno, me voy a la tercera fila y la tercera fila me dice que esta es la ecuación cero por x más cero por y más z por uno igual a menos uno. Es decir, es la ecuación z igual a menos uno, con lo cual la z ya me queda despejada. Ahora voy a la segunda fila de la matriz y esto se corresponde a la ecuación 8i menos dos z igual a dos. 8i menos dos z, como z es menos uno, sustituyo z por menos uno y queda 8 menos dos por menos uno igual a dos. De donde 8i más dos es igual a dos, los dos se anulan y queda 8i igual a cero y igual a cero. Esa sería la solución para ahí. Y ahora voy a la primera fila y la primera fila me dice que la ecuación asociada es x más dos y más z igual a cero, sustituyendo y y z por sus valores respectivos, despejo x y resultando que x es igual a uno. Entonces queda el sistema resuelto para igual a menos dos. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Una empresa utiliza cuatro horas de trabajo de electrónica y dos horas de trabajo de montaje por cada televisor LED que fabrica y tres horas de trabajo de electrónica y una hora de montaje por cada televisor QLED que fabrica. La empresa dispone de un máximo de 2.400 horas de trabajo de electrónica y un máximo de 1.000 horas de trabajo de montaje. Para satisfacer la demanda, la empresa debe fabricar al menos 200 televisores QLED y el beneficio obtenido en cada televisor LED es de 70 y en cada televisor QLED es de 50. Utilizar las técnicas de programación lineal para determinar el número de televisores de cada tipo que la empresa debe fabricar para que el beneficio sea máximo. Bueno, pues entonces lo primero que tenemos que poner es quiénes van a ser las incógnitas de mi ejercicio y lo que me están pidiendo son el número de televisores de cada tipo. Así que voy a llamar x al número de televisores del tipo LED e y al número de televisores de tipo QLED. Bueno, una vez que tengo ya las incógnitas determinadas, vamos a escribir las restricciones. Y las restricciones para la... como solamente dispongo de 2.400 horas de trabajo, voy a ver las horas de trabajo invertidas en fabricar los televisores LED y los televisores QLED. Entonces, las horas de trabajo de electrónica invertidas en los televisores LED son 4 horas. Así que serían 4x por un total. Y en los televisores QLED me dice que son... el número de horas de trabajo de electrónica son de 3 horas. Así que sería la ecuación sería 4x más 3y menor o igual que el número total de las que dispongo, que son 2.400 horas. Aquí lo tengo, la primera restricción. A medida que escribo las restricciones, también voy dibujando las líneas que me van a limitar la región factible. Y la línea primera que tengo que dibujar es la recta 4x más 3y igual a 2.400, que es esta que tengo aquí. Y, bueno, el dibujo de las rectas ya no lo explico porque es evidente, se dan valores, un valor a x, un valor a y. Tenéis que tener cuidado a la hora de coger la escala. Por eso lo hacéis en función de los números que os aparecen. Entonces, como son números grandes, las escalas también hacerlas grandes porque si no, no vais a ver el dibujo. Bueno, pues dicho esto, pasamos a la siguiente restricción. La siguiente restricción es la limitación que tienen las horas de trabajo de montaje, que solamente dispongo de 1.000 horas. Pero la fabricación de los leds me requiere dos horas de trabajo de montaje, sería 2x, y las de la QLED me requieren de montaje una hora. Sería más y, 2x más y menor o igual que 1.000. Esa sería la siguiente restricción, que al dibujar la recta 2x más y igual a 1.000, obtengo esta recta. Y me dice que para satisfacer la demanda, la empresa debe fabricar al menos 200 televisores QLED. Es decir, que y, que es el número de televisores QLED, ha de ser mayor o igual que 200. Por último, x, que es el número de televisores LED, ha de ser mayor o igual que 0. Esto es la trivial. Bueno, dibujo la recta igual a 200, que es la recta roja, y añado la x mayor o igual que 0. La y mayor o igual que 0 ya, implícitamente, está aquí. Si es mayor o igual que 200, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, eso ya no hay ningún problema. Pero, en general, las triviales siempre son x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0. Lo cual me limita el dibujo, la región factible, al primer cuadrante del sistema de ejes cartesianos, que es donde las x y las y son positivas. Bueno, entonces, ahora, una vez que ya tengo dibujadas las líneas, voy a ver en qué regiones, dentro del primer cuadrante, como he dicho, cuál es la superficie que limitan estas desigualdades. Entonces, para la recta verde, me dice que tiene que ser menor que 2400. Entonces, si cojo un punto por debajo de la recta, es decir, la solución de las desigualdades van a ser las regiones del semiplano, que están por debajo o por encima de la recta. Entonces, en la verde, por debajo, pues cojo el 0, 0. ¿El 0, 0 verifica la desigualdad? Sí, porque 0 más 0 es menor o igual que 2400. Entonces, son los puntos que están por debajo de la recta verde. Para el azul, lo mismo. Van a ser los puntos que están por debajo del azul. Al solaparse, y bueno, y para la recta I mayor o igual que 200, van a ser los puntos que están por encima. Entonces, a la hora de solaparse, la región factible que me queda, que verifica las tres desigualdades, es esta zona sombreada que aparece aquí. Y ahí van a estar todas las soluciones que satisfacen, o todos los puntos que satisfacen las restricciones. Como me pide, que yo ahora lo que quiero es que el beneficio sea máximo, y sé que la tengo que ver cuál es la función objetivo. La función objetivo es la función beneficio. La función beneficio es 70X más 50Y. Aquí la tengo escrita. 70X más 50Y, que es la que me produce los beneficios. Y lo que sé es que si quiero que donde sea máxima la función, o donde sea mínima, en este caso es máxima, sé que las soluciones van a estar en los vértices de la región factible. Así que lo primero que tengo que calcular son dichos vértices. Vamos con el vértice C. Entonces, en primer lugar, el vértice C es la intersección de la recta X igual a 0 con la recta verde, 4X más 3 igual a 2400. Si X es 0, 3Y es 2400 y por tanto Y es 800. Así que el punto es el 0, 800. Ese sería el punto C. Por otra parte, comprobar también que en el dibujo es el 0, 800 y efectivamente me coincide. Vamos con el punto D. El punto D es la intersección entre la recta verde y la recta azul, que serían sus ecuaciones respectivas aquí escritas. Y ahora esto se resuelve o bien por reducción, por sustitución, o por igualación, o por Cramer, o por Gauss, como queráis. Tenemos un montón de métodos ahora para resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ya no me paro en ello. Sé que la solución me va a dar 300 para X y 400 para Y. La E me va a dar 400, 200. Pero fijaros que es la intersección de Y igual a 200 con la recta 2X más Y igual a 1000. Si es igual a 200, al sustituir aquí queda 2X igual a 1000 menos 200, que es 800. Si 2X es igual a 800, X es 400. Y entonces el punto es 400, 200. Y por último el F, que es también bastante trivial, es el 0, 200. Es la intersección de estas dos rectas, es el 0, 200. Bueno, una vez que ya tengo los vértices, ahora voy a ver dónde la función objetivo es máxima o es mínima. Para ello calculo la función objetiva en dichos vértices y empiezo con el vértice C. Es decir, la imagen en el vértice C, le llamo F de C o si queréis F de 0, 800, es sustituir X por 0 e Y por 800. Me queda 50 por 800, que es 40.000. Son 40.000 euros de beneficio en el punto C, 800. Es decir, que si fabrico ninguna de tipo LED y 800 de tipo QLED, obtendré un beneficio de 400.000 euros. Para el punto D, ahora sustituyo la X por 300, la Y por 400 y lo que obtengo es un beneficio de 40.000 euros. Que ya es mayor que el anterior. Y ahora vamos con el E. En el E hago lo mismo, sustituyendo X por 400 e Y por 200 y obtengo un beneficio de 38.000 euros. Y para el último, para F obtengo un beneficio de 10.000 euros. Entonces, ¿cuál es el que me produce mayor beneficio? La solución que me produce mayor beneficio es en el punto D. Entonces, tendría que decir que, para que el beneficio sea máximo, tengo que fabricar 70 televisores del tipo LED y 50 televisores del tipo QLED, produciéndome un beneficio máximo de 41.000 euros. Bueno, esa sería la solución del ejercicio. Pasamos al siguiente bloque de problemas, que son los de análisis. Me dan una función definida en dos trozos con dos polinomios. Los polinomios son continuos en todo R. Entonces, en particular, lo van a ser para X menor que 3 y para X mayor que 3. El problema está en el X igual a 3, que es el punto de cambio, que es donde tengo que hallar el valor de M para que la función sea continua. Entonces, para leer la continuidad en X igual a 3, calculamos la imagen en 3 y el límite en 3. Y tienen que ser iguales. Así que empezamos. F de 3 es sustituir 3 en la primera ecuación, que es donde toma imagen el 3. Sería 3 al cuadrado, 9, menos 3 por 3, 9, más 2. 9 menos 9 más 2 es 2. Así que la imagen del 3 es 2. Ahora calculamos el límite cuando X tiende a 3. Como el 3 es un punto de cambio, hay que calcular el límite por la izquierda y por la derecha. Hay que calcular los límites laterales. El límite por la izquierda se toma la expresión X al cuadrado menos 3X más 2, que al ser sustituido X por 3 me da 2, como ya vimos antes. Y el límite cuando X tiende a 3 por la derecha, ahora tengo que tomar la expresión 3X menos 2M, porque si X tiende a 3 por la derecha, X viene por la derecha de 3 y, por tanto, X es mayor que 3. Así que me queda el límite de 3X menos 2M. Sustituyendo X por 3, 3 por 3 es 9, 9 menos 2M. 9 menos 2M sería el límite por la derecha. Para que el límite exista cuando X tiende a 3, los límites laterales tienen que coincidir, y además coincidir con la imagen para ser continua. Así que 9 menos 2M tiene que ser igual a 2. Si 9 menos 2M es igual a 2, 2M es igual a 7, de donde M es igual a 7 medios. Eso sería el valor de M para que la función sea continua en todo R. Vamos entonces ahora con el apartado B. El apartado B me dice, para M igual a menos 1, calcular el área limitada por la gráfica de la función f de X y el eje OX en el intervalo 5, 7. Bueno, pues para M igual a menos 1, en el intervalo 5, 7, fijaros que la función está definida en 3X menos 2M, porque los puntos de 5, 7 son mayores que 3, todos. Así que yo voy a tener que trabajar en la función 3X más 2. ¿Por qué más 2? Porque esto ahora lo tengo que sustituir M por menos 1. Así que la función en el intervalo de trabajo, que es el 5, 7, es 3X más 2. Bueno, como me piden el área limitada por la función y el eje de las X, lo que tengo que ver es si la función corta al eje de las X en algún punto, porque si es así, habrá un tramo donde esté por encima y un tramo de la función donde esté por debajo. El tramo que esté por debajo, tengo que cambiarle de signo al valor del área, si no me va a dar área negativa. O en otras palabras, en el intervalo 5, 7, tengo que ver qué tramos de f de X está por encima y qué tramos está por debajo, para hacer las diferencias a la hora de hacer la integral correctamente. Bueno, pues entonces, para ver dónde se corta el eje de las X, lo de siempre, la función igual a 0, 3X más 2 igual a 0, X igual a menos 2 tercios, X igual a menos 2 tercios, se corta en menos 2 tercios. Ahora bien, menos 2 tercios no está en el intervalo 5, 7, entonces que se corte en menos 2 tercios no me preocupa. Esto quiere decir, si no se corta, si no corta el eje de las X en el intervalo 5, 7, quiere decir, o que siempre está por encima, la función siempre está por encima, o siempre está por debajo. ¿Cómo determino si está siempre por encima o si siempre está por debajo? Pues muy sencillo, cojo un punto en el intervalo 5, 7, uno cualquiera, por ejemplo el 6, y calculo f de 6. Si f de 6 es positivo, la función está por encima. Si f de 6 es negativo, la función está por debajo. Como f de 6 es 3 por 6 más 2, me da 20, me da positivo, eso quiere decir que f de X siempre es positivo en todo el intervalo 5, 7, es decir, siempre está por encima del eje. Si está por encima del eje, el área limitada por el eje y por ella en el intervalo 5, 7, es la integral desde 5 hasta 7 de la función que está por encima, que es el propio f de X, y la que está por debajo es el eje. El eje de las X es igual a 0, ya no hace falta que ponga menos 0. Bueno, pues ya está, he hecho la resta correctamente, no hay necesidad de tomar valores absolutos, y la integral sería, ahora calculo la primitiva de 3X más 2, que es 3X al cuadrado partido por 2 más 2X, y lo calculo aplicando la regla de Barrow entre los límites de integración 5 y 7. Sustituyo X por 7 en la expresión, obteniendo 147 partido por 2 más 14, menos y sustituyo X por 5 en la primitiva, obteniendo 75 medios más 10. Haciendo esta operación me da 40 unidades al cuadrado. Bueno, pues ese sería el apartado B del ejercicio P3. Pasamos al siguiente, que es de análisis también, que dice, la temperatura adecuada para el desarrollo vegetativo en el cultivo de tomates no debe exceder los 23 grados Celsius, y en ningún caso debe bajar de 7. La siguiente función expresa la temperatura en grados Celsius el día 14 de agosto en una zona de cultivo, bien, donde T representa los grados centígrados, y X representan las horas del día, desde 0 hasta 24, que es el dominio útil de mi función. Bien, me pide que determine a qué hora de ese día, es decir, del 14 de agosto, el día es irrelevante, da igual el 14 de agosto que el 20 de julio, eso es un dato que no nos va a resultar de importancia. Determinará qué hora de ese día se alcanza la temperatura máxima, y si ésta supera los 23 grados centígrados. Bueno, pues para hallar un máximo, como siempre, temperatura máxima es un máximo de T de X. Para hallar los máximos hay que hallar la derivada, entonces cojo la función T de X, la escribo, y ahora hago su derivada, y su derivada es menos 2X partido por 14, más 2, la derivada de 10 es 0, y entonces me queda esto. La puedo simplificar, pero bueno, de momento la dejo así, la igualo a 0, para ver dónde están los extremos, y me queda, al igualar a 0, paso el 2 para el otro lado con menos 2, y el 14 paso multiplicando al menos 2, que sería menos 28, quedaría menos 2X igual a menos 28. Por tanto, X despejado de aquí es 14, 14 que sería a las 14 horas. A las 14 horas hay un extremo. Ahora, ¿de qué extremo se trata? ¿De un máximo o de un mínimo? Fijaros que esto es una parábola. Si es una parábola, es un polinomio de grado 2, es una parábola. Si es una parábola y tiene un máximo, ya no hace falta mirar qué ocurre en los extremos, en 0 y en 24, y si es un mínimo, tampoco, porque si es un mínimo en una parábola, el máximo relativo es absoluto, y el mínimo relativo también es un mínimo absoluto. Entonces, no hace falta mirar los extremos. Si no fuera una parábola, sí habría que mirarlo en los extremos, porque es un dominio útil acotado, y podría ocurrir que el máximo y el mínimo absoluto no coincidiesen con el máximo y el mínimo relativo. Bueno, dicho esto, volvemos a aquí, X igual a 14, y estaba diciendo que quería ver qué tipo de extremo era, si era un máximo o un mínimo. Para ello voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. Recordar que el criterio dice que si la segunda derivada en los puntos donde se anula la primera, es positivo, ahí hay un mínimo, y si es negativa, la segunda derivada hay un máximo. Entonces, ¿cuál es la segunda derivada en mi caso? La segunda derivada es menos 2 partido por 14. La segunda derivada de T, menos 2 partido por 14, que es menos un séptimo, que siempre es negativa para todo valor de X, como no depende de X, en particular va a ser negativa para 14, es decir, la segunda derivada en 14 es menos un séptimo, que es negativa. El criterio de la segunda derivada me dice que si es negativa, en X igual a 14, hay un máximo relativo, que va a coincidir con el máximo absoluto por tratarse del máximo en una parábola. Así que esa es la solución. ¿A qué hora de ese día se alcanza la temperatura máxima? A las 14 horas, es decir, a las 2 de la tarde, y supera los 23 grados. Pues eso tengo que comprobar a esa hora qué temperatura hay. Pues esa hora es la imagen de 14. Tengo que sustituir 14 en la función T y T de 14 me da 52 grados, me da 52, que sonían grados centígrados. Así que, ¿supera los 23? Pues parece que sí, que lo supera, lo supera bastante. Bien, apartado B. La zona de cultivo tuvo una temperatura inferior a los 7 grados centígrados el 14 de agosto. Es decir, T de X fue inferior a 7 en algún momento desde las 0 hasta las 24 horas. Pues se tendrá que resolver la inequación T de X menor que 7 y ver si efectivamente tiene solución o no tiene solución. Si tiene alguna solución, pues en esas soluciones la temperatura habrá sido inferior. Si no, no, pues vamos allá. T de X menor que 7 es la expresión de T de X que era esta, menor que 7. El 7 pasa arrastrando para el primer miembro y me queda esto menor que 0. Voy a, para no tardar a trabajar con estas fracciones, voy a multiplicar por 14 toda la desigualdad y al multiplicar por 14 toda la desigualdad elimino de esta forma este denominador obteniendo esta inequación. Así que el problema se limita a resolver esta inequación. Es equivalente, ¿no? T de X menor que 7 es equivalente a esto. Y para resolver una inequación menor que 0 lo primero que tengo que hacer es igualarla a 0, resolverla, esto lo resuelvo por la ecuación de segundo grado y me da dos soluciones. 29 con 4 y menos 1 con 42 pero se da la circunstancia de que ninguna de ellas está en el intervalo 0, 24. Entonces no me sirven. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en el intervalo 0, 24 la función nunca se anula. Si la función nunca se anula en el intervalo 0, 24 o está por encima, es decir, siempre positiva o está por debajo o siempre es negativa. Para saber si siempre es positiva o siempre es negativa basta con tomar un valor entre 0 y 24 y ver cuál es la que me da esta expresión, la expresión de la inequación. Si tomo el 1, por ejemplo, me quedaría menos 1 más 28 más 42. Menos 1 más 28 más 42 evidentemente es positivo. Eso quiere decir que la función siempre es positiva. Esta expresión siempre es positiva. Si esa expresión es, aquí estoy haciéndolo, sustituyo un 1 me da mayor que 0 y deduzco que la expresión es siempre positiva. Si la función es siempre positiva eso quiere decir que la inequación no tiene, al buscar la inequación menor que 0 eso no tiene solución en 0,24. ¿Qué quiere decir que no tenga solución? Pues quiere decir que Tx la temperatura nunca ha bajado de los 7 grados. Eso sería la conclusión. La zona de cultivo no tuvo una temperatura inferior a 7 grados el 14 de agosto. No me piden que haga el dibujo pero si lo hago lo tengo aquí hecho para que lo veáis también una forma de comprobarlo. Como esto es una parábola que se puede dibujar con mucha facilidad aquí la tengo dibujada desde 0 hasta 24. Sería esta rama de parábola. Y x y igual a 7 es esta línea azul que aparece aquí. Y entonces vemos efectivamente como nunca la función Tx la temperatura aumenta desde 10 grados que empieza en 10 grados y va aumentando. Alcanza un máximo a las 14 horas que era lo que nos daba nosotros alcanzando 52 grados. Bueno, creo que el 52 creo que 52 no está bien. Comprobadlo. Comprobad la imagen porque lo que estoy viendo aquí en el ejercicio y en el dibujo el valor está comprendido entre 20 y 25. Entonces debe haber aquí algún error. Ahora ya no lo compruebo porque ya he explicado todo el problema. Aquí simplemente es calcular la imagen de 14 sustituyéndola aquí. Entonces comprobad esa temperatura que no me coincide con el dibujo. Bueno, entonces lo que decía y llega hasta 24 horas y en 24 horas alcanza esta temperatura que es un poco más de 15 y nunca baja de 7 grados. Aquí sería una forma gráfica de establecer el dibujo. Bien, pasamos al siguiente ejercicio que es de estadística. Me dice el 30% de los clientes de un banco especializado en microcréditos son hombres y el 70% son mujeres. Se sabe que el 20% de los hombres recibieron un crédito inferior a 6.000 euros mientras que el 72% de las mujeres reciben un crédito igual a superior a dicha cantidad. Bien, el típico problema de valles y de probabilidad total que se hace con un diagrama de árbol de la siguiente manera. Se elige un cliente al azar que es ya lo que me dice el apartado A y si se elige un cliente al azar puede ocurrir que sea hombre o sea mujer. Con probabilidad hombres eran el 70% el hombre es el 30% por tanto H probabilidad 0.3 y mujer M probabilidad 0.7 que es el 70% restante. Una vez que ya tenemos determinado el sexo de la persona elegida o del cliente en este caso pues vamos a ver si han recibido un microcrédito o si no inferior o superior o igual. Un microcrédito superior o igual le voy a llamar ese al suceso inferior y entonces en ambos casos tanto si es hombre como si es mujer y ahora ponemos las probabilidades correspondientes me dice que el 20% de los hombres vamos aquí a la situación hombres recibieron un crédito inferior a 6.000 el 20% inferior la I entonces esta rama tiene probabilidad 0.2 20% y esta va a tener probabilidad 0.8 para completar la suma a 1 ¿Qué pasa con las mujeres? Mientras que el 72% de las mujeres recibieron un crédito igual o superior a dicha cantidad entonces en E superior o igual que es S será 0.72 y la diferencia 1.028 Bueno pues ahora ya vamos al apartado A elegido uno de los clientes al azar ¿Cuál es la probabilidad de que éste haya recibido un crédito inferior a 6.000? Es decir ¿Cuál es la probabilidad de I? Un cliente cualquiera no me especifica si es hombre o si es mujer un cliente entonces que reciba que se dé el suceso I me están pidiendo la probabilidad de I y la probabilidad de I puede ser por la rama de hombres y o por la rama de las mujeres es decir sería 0.3 por 0.2 más 0.7 por 0.28 y esto es 0.256 Apartado B Elegido al azar un cliente entre los que recibieron un crédito inferior a 6.000 euros ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? Esto es una probabilidad condicionada porque me están dando una información previa antes de pedirme la probabilidad me dicen que el cliente ha recibido un crédito inferior a 6.000 euros entonces esa es la condición la condición es el suceso I y me están pidiendo la probabilidad de M entonces probabilidad de M condicionado a I la probabilidad de M condicionada a I es la probabilidad de M intersección I partido por la probabilidad de I la probabilidad de M intersección I es que sea mujer y reciba un crédito inferior 0.7 por 0.28 y la probabilidad de I está calculada en el apartado anterior ya aprovecho el resultado y me da esto finalmente 0.7656 bueno estos problemas son todos iguales muy sencillo pasamos entonces ahora al siguiente y me dice que las pruebas realizadas de un nuevo modelo de teléfono móvil aseguran que la ley de probabilidad de la vida útil del teléfono sin averías en meses es una normal de media 32 meses y desviación típica 12.5 la campaña de lanzamiento del nuevo modelo ofrece la sustitución gratuita del móvil por cualquier habería aparecido en los primeros cuatro meses calcular la probabilidad de que haya que sustituir un móvil adquirido durante la campaña de lanzamiento bueno pues la sustitución del móvil adquirido durante la campaña de lanzamiento es cuando se avería los primeros cuatro meses es decir que la vida útil del móvil ha de ser inferior a 4 eso es lo que me están pidiendo esa probabilidad probabilidad siendo X la variable vida útil del móvil sin averías entonces me están pidiendo la probabilidad de que X sea menor o igual que 4 que la vida útil sea inferior a 4 si la vida útil es inferior a 4 quiere decir que se ha estropeado antes de los cuatro meses y por tanto se puede sustituir bueno pues la probabilidad de X menor o igual que 4 paso a tipificar de la X a la normal tipificada restándole la media que es 32 y dividiendo entre la desviación típica que es 12.5 este cociente me da menos 2.24 y recordar que la probabilidad de Z menor que un valor negativo es 1 menos la probabilidad de Z menor que el valor positivo y Z menor o igual que 2.24 es la probabilidad acumulada hasta 2.24 lo busco en la tabla de la normal y el 2.24 es el 2.2 en la columna del 0.4 que sería aquí el 0.9875 0.9875 es el valor de probabilidad acumulada sería 1 menos 0.9875 que al restar me da 0.0125 ya tengo entonces el apartado A resuelto vamos con el apartado B si una tienda vende 64 teléfonos móviles del nuevo modelo el primer día de campaña determinar la probabilidad de que el tiempo medio sin averías de esos módulos sea superior a 36 meses bueno aquí hay que tener cuidado con lo siguiente ahora aquí me dan una muestra aquí ya no es toda la población de teléfonos sino que me dice de 64 una muestra de 64 y me pide la probabilidad del tiempo medio de esa muestra de esos móviles de los 64 esto es la variable aleatoria x x media es decir para n igual a 64 entonces cuando la x la primera la vida útil de los teléfonos en la población es 32 y desviación típica 12.5 recordar que la vida media en una muestra de tamaño n es x barra es la variable x barra cuya normal es una normal también donde la media coincide con la media de la variable x es decir 32 eso no varía pero la desviación típica varía y la desviación típica es la desviación típica de la población que es 12.5 partido por la raíz cuadrada de la muestra y la raíz cuadrada de la muestra es la raíz de 64 en este caso 8 así que la vida útil media de los 64 móviles que de los que me habla el apartado B es una normal le voy a llamar x barra para distinguirla de la otra de x es una normal 32 1.56 que es este cociente 12.5 entre 8 una vez que ya tengo establecido esto ahora es muy sencillo porque me dice calcular la probabilidad de que el tiempo medio de esas sin haberías de esos móviles sea superior a 36 probabilidad de x barra mayor que 36 probabilidad de x barra mayor que 36 paso a la z a la tipificada lo que pasa que ahora al tipificar tengo que tipificar con estos parámetros con 32 y con 1.56 no con 12.5 que es el error común que se suele cometer aquí en estos problemas que se sigue utilizando la desviación típica de la población y aquí no porque no tengo la población tengo una muestra entonces cuidado y esto es igual al ser z mayor lo paso a bueno primero hago este cociente y me queda mayor que 2.56 y tengo que pasarlo a la acumulada que es menor o igual lo hago por suceso contrario que es 1 menos la probabilidad de z menor o igual que 2.56 y 2.56 la probabilidad acumulada hasta 2.56 es 2.5 en la columna del 6 que me da 0.9948 pues 0.9948 y al restarlo de 1 me da 0.0052 y esa es la solución de mi ejercicio bueno tenemos ahora por último la pregunta de cuestiones que me plantean aquí y la pregunta hay que elegir una de las tres bueno esto son muy sencillitas la primera me dice si es posible que una matriz 4 por 2 coincida con su inversa bueno la respuesta es no ¿por qué? porque una matriz 4 por 2 no es cuadrada y entonces para que tenga inversa tiene que ser cuadrada tiene que ser cuadrada y tener determinante distinto de 0 una 4 por 2 no es cuadrada por lo tanto no tiene inversa y si no tiene inversa no puede coincidir con su inversa porque no la tiene así que lo vamos a argumentar una matriz tiene inversa si solo si es cuadrada con determinante no nulo correcto una matriz 4 por 2 no es cuadrada por lo tanto no tiene inversa no es cuadrada porque tiene 4 por 2 quiere decir que tiene 4 filas y 2 columnas vale y con su traspuesta pues tampoco porque es una matriz de orden 4 por 2 su traspuesta es una matriz 2 por 4 entonces evidentemente son distintas siempre una matriz 4 por 2 y una 2 por 4 son distintas ya por el mero hecho de tener distinto número de filas y de distinto número de columnas así que no puedo coincidir con su traspuesta ese sería el argumento para contestar la pregunta C1 la traspuesta de una matriz 4 por 2 es una matriz 2 por 4 por lo tanto no pueden ser iguales bien ya está vamos con el apartado C2 representar gráficamente la función bueno aquí ya no me paro esto es un tramo de recta para los valores de x menor que 2 el punto 2, 3 cuando x vale 2, 3 y el punto y otra recta a partir de 2 que es la 4 menos x dibujar rectas es tomar puntos tomar valores tomar un par de ellos y ya no me paro sería este este es el dibujo y aquí tengo el 2, 3 es una discontinuidad aquí hay una discontinuidad de salto finito porque el límite por la izquierda y el límite por la derecha son distintos bien el apartado C3 se lanza una moneda tres veces y calcular la probabilidad de que se obtenga al menos una cruz la probabilidad de que se obtenga al menos una cruz ¿cuál es el suceso contrario de obtener al menos una cruz? es que no tener ninguna cruz y no tener ninguna cruz es obtener tres caras así que la probabilidad de obtener al menos una cruz es uno menos la probabilidad de obtener tres caras y la probabilidad de obtener tres caras es un medio para la primera un medio para la segunda un medio para la tercera es decir es un medio por un medio por un medio que es un medio al cubo un medio al cubo es un octavo uno menos un octavo siete octavos Eso sería la probabilidad de tener al menos una cruz. Bueno, y aquí acaba el ejercicio con las seis preguntas de los bloques más las cuestiones. Espero que os haya servido de ayuda y que vuestro profesor es el que tiene siempre la última palabra en todas las dudas que os pueda suscitar estos ejercicios. Mucha suerte en la selectividad y os espero en el próximo vídeo.